Fueron capturados en el barrio Buenos Aires por parte de la Policía Nacional, dos hombres conocidos con los alias de Oscar y Javier, a quienes tras una interceptación y registro se les encontró un arma de fuego tipo revólver calibre .38 y municiones para el mismo. La Policía Nacional en desarrollo de la estrategia contra el crimen organizado Seguridad con Legalidad, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en Actividades de Registro y Control, y gracias a la información suministrada por la comunidad, quienes alertaron a nuestras patrullas de la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa melodeando el barrio Buenos Aires en la Comuna 1 en Barranca Bermeja, se logra la interceptación de estos dos sujetos, quienes al solicitarle un registro emprenden la huida y sobre el trayecto arrojan un bolso que en su interior contenía un arma de fuego tipo revólver y una munición para el mismo. Tras verificar sus datos, la policía les encontró antecedentes judiciales. Señalar de igual manera que estos dos ciudadanos les registran varios antecedentes judiciales y el día de hoy están siendo dejados a disposición de la autoridad competente. Con estos resultados importantes, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener y conservar la tranquilidad y la seguridad y la convivencia ciudadano de los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. De igual manera, invito a toda la comunidad para que sigan denunciando a nuestras líneas de emergencia 123. Se espera que a los capturados se les defina su situación jurídica por parte de las autoridades competentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!